A la vera del Guadalentín, se alza una ciudad poblada ininterrumpidamente desde hace 5.500 años. Lorca ofrece a los visitantes un recorrido único por sus numerosos yacimientos arqueológicos, por las columnas miliarias de época romana, por sus castillos y fortalezas, conventos, palacios, casas señoriales y construcciones de sabor popular. Lorca pone también de manifiesto las huellas dejadas por la presencia de musulmanes, cristianos y judíos. Curiosidad. El hombre ha mantenido siempre un especial interés por conocer su herencia, y desde su inauguración en 1992, el Museo Arqueológico de Lorca se ha convertido en un importante centro para la dinamización cultural de la ciudad, en la que la sociedad participa de forma activa a través de iniciativas como la Asociación de Amigos del Museo, que promueve actividades variadas, como ciclos de conferencias, visitas culturales o publicaciones, entre las que destaca la revista Alberca. El Museo Arqueológico de Lorca se ubica en la antigua Casa Palacio de los Salazar, construida a primeros del siglo XVII, que posee una fachada de estilo manierista, donde sobresale la portada con el blasón familiar, rehabilitada para poder adaptarse a las diferentes funciones que debe realizar un museo y que están estrechamente conectadas. Conservación, investigación, restauración, exposición, educación y divulgación. Asimismo, tras los terremotos que sacudieron la ciudad en marzo de 2011, se ha equipado con avanzados elementos antisísmicos, que hacen del Mual un modelo pionero en España. El museo nos explica lo que fuimos y lo que somos como hombres y como sociedad, mientras ofrece al público la posibilidad de experimentar un sorprendente viaje al pasado. El museo permite una travesía cronológica, desde el Paleolítico Medio hasta llegar al siglo XV. Las distintas piezas se van agrupando por culturas, mientras que pequeñas recreaciones, maquetas, hábitats y dibujos nos ayudan a comprender mejor lo que vemos. En el espacio expositivo permanente, que cuenta con 650 metros cuadrados, arranca en el ámbito denominado vías de comunicación romanas a su paso por Lorca, donde se recoge la más importante colección de columnas miliarias de la región de Murcia, que señalizaban en las calzadas romanas la distancia de cada milepasus o milla romana. Entrar en el museo y recorrer sus salas es descubrir los orígenes de Lorca. Podemos adentrarnos en el Calcolítico, periodo en el que se enterraba en cuevas y se introducía el cadáver con su ajuar, como quedó constatado en Cueva Sagrada, donde se hallaron los restos óseos de cinco personas, junto a diversos objetos elaborados con materiales orgánicos. Resulta relevante el estado de conservación de todas las piezas de la sepultura, especialmente los restos de dos túnicas de lino, que conservan la mayor cantidad de tejido de hace más de 4.000 años en Europa. Pasamos por la cultura de Largar, donde se exponen piezas relacionadas con actividades cotidianas, como la molienda del cereal, la alfarería y la agricultura, dedicando un espacio a los característicos enterramientos de esta cultura. Y llegamos hasta las alas de la cultura ibérica, con sus avances. Por su parte, en las dos alas dedicadas a la cultura romana, se exponen una serie de piezas que reflejan la vida cotidiana en Heliocroca y en las villas rurales de la comarca. Costumbres, útiles cotidianos, adornos, joyas y actividades comerciales. Decoración ornamental, como capiteles, pinturas, murales y mosaicos. También los dioses y divinidades a los que se rendía culto. Los diferentes espacios dedicados a la arqueología medieval nos conducen por aspectos de la Lorca andalusí. Lorca como tierra de castillos. Y la judería bajo medieval. Una sala de grandes dimensiones, ofrece una selección de las principales piezas extraídas en las excavaciones de la judería encastillada de Lorca. Completa la exposición permanente del museo, la rica colección que permite contemplar la historia de la moneda desde la antigüedad hasta la época actual. En la sala dedicada al importante monetario, hay que añadir la magnífica colección de medallas reunidas por don Joaquín Espín Rael y su hijo, don Enrique Espín Rodrigo. Hablar del museo es hablar de los numerosos yacimientos arqueológicos distribuidos por el término municipal de Lorca. El pasado medieval de la ciudad se palpa en el castillo y sus emblemáticas torres, Alfonsina y Espolón. Esta imponente fortificación, escenario y protagonista de la frontera entre los reinos de Castilla y Granada, regala unas vistas que merece la pena contemplar y ofrece al visitante múltiples actividades. Asimismo, nos invitan a acercarnos a descubrir el convento virgen de las huertas. que guarda bajo la iglesia parte de los restos del palacio califal de finales del siglo X, situado en las mejores tierras de la huerta Lorquina. Destaca también el yacimiento arqueológico de los Cipreses, situado a 5 kilómetros de la ciudad y convertido en parque arqueológico desde 2004, en el que se puede descubrir la forma de vida de hace 4.000 años, a partir de 5 casas y 9 sepulturas, 4 en cista y 5 en urna. Los ancestros nos hablan a través de cada vasija, trozo de piedra, cobre o bronce, de las ánforas, cántaros, sotinajas, de las flechas, lanzas, falcatas y punzones. Cada fragmento de hueso, anillo o escudo tienen algo singular que contarnos. Solo tenemos que detenernos un instante, permanecer atentos y escuchar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!